Saludos, buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias. Buen día, buen día a todos. Gracias. En primer lugar, le agradezco para brindarme la receta de mi droga argentina, que es el mantecol. Yo desde que conocí el mantecol no consumo otras cosas. Está muy bien. Entonces, es impresionante. Pero bueno, hay que decir que a Dani, que es el nombre del que comenta, bueno, ustedes transmitieron la masa tranquila de todo, porque hizo una crónica sobre de Messi al punto tal que hubo una protesta en Italia impresionante, porque le hicieron que él no es un comentador, es un asistente del comentador de los partidos. Entonces, que le robaba prácticamente el protagonismo al comentador oficial. Entonces, ahora se está discutiendo si ponerlo él como primer comentador el domingo para brindarle un poco de color a todo eso. Guido, jugó al fútbol, fue defensor de la Fiorentina, y también pasó dos temporadas en el Inter de Milán. A ver, Guido, para poder entender nosotros, ustedes le llaman comentador al relator y asistente. Claro, para que la gente lo entienda, yo lo comprendí, pero claro, aquí le llamamos relator y comentarista. O sea, el relator... Comentarista, exactamente. El relator es quien lleva, lógicamente, el relato, y el comentarista es el que acota la parte futurística. Exactamente. Pero aquí, claro, el comentarista le estaba, por épica, le estaba ganando al relator, estaba siendo más poético que el relator. Sí, sí, absolutamente. Mira, algunas de ellas son para... Yo me la escuché muchas veces porque... Un amor infernal. Pero bueno, acá ya pasó con Maradona, ¿no? Con la Serguentina nos enamoramos de una forma increíble, porque sobre Maradona puedo contar 4.500 anécdotas, algunos de los cuales incluye a mi mujer, que es serguentina, y cada vez que va en Nápoles prácticamente no puede tocar la billetera, porque tiene todo pago, porque ni bien entiende que es argentina, entonces esto lo brindamos nosotros. Así que... Y a veces habla en argentino justamente para no pagar la cuenta. Pero me sale mal, como podéis ver. Guido, a ver, lo más técnico que puedas hablarme, ¿qué pasa en Italia? ¿Qué opina la prensa italiana sobre este equipo de Argentina y sobre su rival? Mira, es una linda pregunta, porque acá se encuentran dos equipos bastante diferentes. Argentina hasta ahora jugó muy bien. Hugo, obviamente, tiene la genialidad de Messi, pero hay que lamentablemente decir, porque yo obviamente en este caso soy hincha de Argentina, también, sí, en Italia, y bueno, yo lo dije desde el principio, luego ahora lo pueden testimoniar algunos periodistas argentinos que están acá en Roma, estos mundiales fueron muy pocos seguidos. Pero Francia tiene un equipazo con un montón de jugadores que son verdaderamente increíbles que son verdaderamente increíbles. Pensamos a Giroud, que juega en el Milan, a Hernández también, que juega siempre en el Milan en el IC. Entonces, va a ser verdaderamente un partido que para mí, modestísima impresión, lo va a decidir el corazón. Y en este, naturalmente, Argentina tiene más polenta en este sentido. En este sentido. Guido, ¿cómo mastica o masculla el hincha italiano esta cuestión de no estar en Catar? ¿Qué le pasa por la cabeza? Ya son dos Copas del Mundo en donde no puede estar, en otras dos irse en primera vuelta, tener la Eurocopa. ¿Qué siente? ¿Qué tan contrariado está? El hincha y el periodista también. No, bueno, el hincha y el periodista en este sentido son la misma cosa. Porque, te puedo decir que por suerte, y te lo digo con un poco de dolor también, pero por suerte, el hincha, tanto el hincha como el periodista, piensan más en los tiempos que estamos viviendo. Y lamentablemente, Italia está cruzando la peor crisis desde posguerra. Hay alrededor de 11 millones de personas que están llegando a la zona de la pobreza. Hay una inflación que no se registraba desde hace mucho tiempo. Y entonces vamos a decir que el interés por el fútbol en Italia se ha abarcado muchísimo. También por una razón, que no producimos más jugadores de fútbol súper notables. Por ejemplo, en mayo no existe más. Claro. Para decir el último. Y entonces, ¿por qué? Porque simplemente hoy un joven prefiere 900 mil veces más tirarse, ser un influencer en internet que jugar que jugar al fútbol. Claro. Y esto se perdió. Y decimos así que el tifo, como decimos nosotros en Italia, la hinchada se mantiene más en los viejitos, decimos así, que en los jóvenes. Por lo cual es el fútbol prácticamente, no es más un interés primario. Guido, hemos visto en muchas elecciones de Europa, en algunas desde hace más tiempo que en otras, que han sabido tomar y desarrollar a los nativos hijos de inmigrantes. Pasó en Alemania, pasó en Francia, pasaba en Países Bajos, en Bélgica. ¿Por qué Italia no tiene, teniendo tantos inmigrantes, jugadores que les cambien el biotipo? Acá, por ejemplo, lo que decimos, que la región argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, digo que una pareja de peruanos tenga un hijo argentino no va a cambiar el biotipo de deportista. Sí, sí, sí. Porque más o menos tenemos el mismo cuerpo, la misma velocidad, la misma fuerza. Pero digo, a Francia, que, y esto no lo digo con ninguna cuestión negativa, pero que bueno, que haya habido muchos africanos que se hayan ido a vivir ahí y que tengan hijos franceses, bueno, te cambia el biotipo porque estás sumando un jugador que bueno, es más ágil, más fuerte, más rápido. ¿Por qué Italia no tuvo, ¿por qué no hubo más Balotelis? Sí, bueno, en Italia tiene una tradición en esto, querido. Imagínate, Omar Sibori. Claro. Omar Sibori se italianizó. Verón, Verón tenía el pasaporte italiano. O sea, muchos jugadores de fútbol argentinos se italianizaron, lo llamábamos los oriundos. Pero justamente, como señores vos, esto de la inmigración masiva, por ejemplo, de países de África, es un fenómeno bastante nuevo con respecto a Francia. Francia, si vos vas a ver, aparece la selección africana. Ok, entonces, pero esto empezó ya desde hace mucho tiempo. Nosotros no tenemos una tradición de inmigración porque tuvimos sí colonias en los años, desde los años 20 hasta los años 40, pero nunca se aprovechó de esto. Mientras Francia tiene una tradición colonialista mucho más profunda, entonces, pudo pescar, digamos así, y llegar a una selección que vuelvo a repetirle, parece la selección de Kenia. de Kenia. Claro, bueno, son muy buenos y son muy bien integrados, o sea, son más franceses de los franceses. Claro, le suma. Como acá está pasando con muchos jugadores que son más tanos de los italianos. Claro, nosotros decimos, es como si acá en Argentina vinieran a vivir 5 millones de lituanos y en 20 años vamos a tener chicos y chicas de 2 metros 15. Digo, porque claro, porque decís, bueno, mirá, sí, son argentinos, pero bueno, suman un biotipo deportivo. Pero, por ejemplo, en el volei femenino, si vos vas a ver, hay muchas chicas que son de origen africana y juegan como dioses y también en el baloncesto, en el básquet. Claro, sí, O sea, que el fútbol todavía no tiene una integración tan alta, pero hay que decir que si vos vas a una juvenil de cualquier equipo de primera división, te parece deber la selección francesa. Mirá. Es un proceso que está marchando. Claro, es un proceso que está marchando. Vamos a encontrar en algún momento. marchando a toda velocidad porque hay que repetirle. Nosotros, como Thanos, nos gusta más mirar el fútbol por pantalla que jugarlo. Y a los chicos, a los chicos quieren ser todo influencer porque claro, sin influencer, si te anda bien, te transita cinco lucas en euros por mes sin ninguna dificultad y sin ningún sacrificio además. Guido, esto es lo más importante. Guido, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por darnos este ratito y el domingo. ¿Se va a ver la final de la Copa del Mundo? ¿Pensás que va a haber buen rating? Mira, esta es la pregunta del millón porque le voy a repetir. En Italia prácticamente hubo solamente un canal de la RAI que transmitió los mundiales. No se ha abierto una discusión tan grande de los mundiales y el interés es muy bajo. Después hay otra cosa que hay que decir que hay mucha gente que piensa que no quieren mirar la final del domingo si matan a ese jugador de la selección irana. Claro, sí, sí. Ok. Y que y mucho, inclusive yo, pensamos que también entre los jugadores que juegan la final se tendría que hacer algo porque la verdad que estas cosas en el 2000 no solamente porque vivimos en el 2021 pero desde hace siempre la represión y la condena y el homicidio a una persona solamente por pensar diferente o pensar en el desarrollo de las mujeres y no solamente del pueblo de su país es algo que no se puede aceptar. Totalmente de acuerdo, Guido. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias. Muchas gracias y un gran arrivederci de la bella Roma llena de lluvia parece la catedrata del Iguazú que lindo que es Roma abrazo enorme, Guido.